¿Cuál es la idea? Yo se arma la heredé hace muchos años, en el año 2002 vino por intermedio un familiar que tenía un cajón y yo quería empezar a tirar y la realidad es que la usé dos veces en esa época y quedó guardada una parte en un cajón otra parte, el cargador, lo tenía en otro lugar de la casa estaba en desuso, totalmente en desuso deberían estar mis huellas ¿Pero la limpió usted antes? No, deberían estar los motivos técnicos no los conozco yo me enteré por la fiscal que la cita no estaba Lamentablemente yo, más allá de lo que me dice mi psicóloga que deje de pensar en lo que tendría que haber hecho y no he hecho yo trato de buscar cositas que me digan qué pasó y digo, bueno, le tendría que haber dicho a Alberto si le hubiera sabido que las hijas no estaban Alberto tus hijas no están respuesta inmediata de Alberto no, están ahora en viaje llegan esta noche o sea, todo lo que pienso tiene una respuesta de Alberto válida atrás yo a lo mejor no me daba esa respuesta obviamente porque no soy él, pero imagino que si la misión de él era obtener eso él lo iba a obtener él me contó una vez que su hija mayor había vuelto a liar había vuelto de, no sé si de Estados Unidos o México, algún lugar sola me decía, vos sabes que es una nena que esté volviendo sola de un lugar me decía, este orgullo cuando le sale de adentro le cambiaba la forma, le cambiaba el... le cambiaba todo, era otra persona cuando hablaba de sus hijos entonces si volvemos a la hipótesis del suicidio si él no pensó en sus hijas qué va a pensar en Diego entonces, si fue suicidio lo perdoné si fue suicidio en un suicidio no tengo nada que perdonar y si fue un homicidio, aún menos y la verdad no sé qué fue me acuerdo que una noche dije Alberto, si podés aparecete y dame una señal, decime qué pasó yo creo mucho en las señales y obviamente no pasó nada por momentos me sentí defraudado me sentí defraudado por qué me metiste en este tema después con el paso del tiempo vas escuchando otras versiones la verdad es que yo lo perdoné el día de la marcha yo le dije a a una persona que le iba a homenajear a mi forma yo hacía 24 años que no me confesaba y estuve como 4 horas con un cura hablando del tema y fui a pedirle por él, no fui a pedirle por mí porque si pasó lo que pasó lo que quiso decir la presidenta no lo sé, no sé exactamente a qué se refirió si se refirió a una relación no sé si decirlo homosexual confirmo que no no lo que a mi me me molesta de eso es que en el medio hay otras personas Alberto tiene hijos Alberto tiene hijos de una hija más grande como hace la madre para explicarle que el padre no era lo que dicen no 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 no